Música Benj Pasek y Justin Paul, pareja de autores conocida en el ambiente como Pasek and Paul, tienen en su haber varios musicales, A Christmas Story es uno de ellos, y las canciones de la segunda temporada de la serie televisiva Smash. Con libreto de Steven Levenson, compusieron D. Arevan Hansen, ganador del premio de la Fundación Edgerton a la mejor obra que no está basada en ninguna película ni novela. Está ideada en un episodio real ocurrido en los años escolares de Benj Pasek. El musical nos cuenta la historia de Connor Murphy, estudiante de secundaria que se suicida dejando unas notas escritas a un tal Ivan Hansen, que luego serán descubiertas por sus padres. Realmente dichas notas las había escrito el propio Ivan, falsificando los mensajes de correo electrónico, haciéndose pasar por Connor, como un ejercicio sugerido por su terapeuta para ayudarle a superar sus problemas de sociabilidad. Al ser descubiertas de forma casual por los padres de Connor, insisten en conocer al buen amigo de su hijo, y así la mentira lo convierte en un ser popular y querido por todos. La obra se estrenó en el Washington Arena, representándose entre el 10 de julio y el 23 de agosto del 2015. Protagonizada por Ben Platt, y llegó al Second Stage Theater de Love Broadway, donde estuvo entre el 26 de marzo y el 22 de mayo del 2016. Su director Michael Griff, varias veces nominado al Tony por la dirección de éxitos como Rent, Ray Gardens, Next to Normal o If Then, ha tenido la gran suerte de contar con una muy buena historia, basada en hechos reales, que desata las carcajadas, aplausos y sollozos del público mayoritario, eminentemente joven, que se reconoce en el personaje invisible, con dificultades para relacionarse y con una tremenda necesidad de autoestima y afecto. El musical cerró el 22 de mayo del 2016 en el Off Broadway, pero se estrenó en diciembre del 2016 en el Music Box Theater de Broadway. En los Tony del 2017, se convirtió en la gran ganadora de la noche, al conseguir seis de los premios más importantes, como el de Mejor Musical, Mejor Libreto, Mejor Partitura, Mejor Actor Principal, Mejor Actriz de Reparto y Mejores Orquestaciones. Dear Evan Hansen ya es otro musical ícono en la historia de Broadway. I try to speak, but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear, watch, 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 and people ask, where they're from? Oh, can anybody see? Is anybody waiting? In the back of the year? Oh, is anybody waiting? Oh, is anybody waiting? Oh, 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 oh Oh, 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 oh